Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos, y por siempre seremos, hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, tu host, y hoy tenemos a un nuevo invitado en el podcast, que es una de mis personas favoritas del mundo, que estoy súper feliz de tener aquí, porque ya sé que va a ser una conversación épica, porque si hay una persona que es igual o más existencial que yo, es esta persona. Les presento a Alex Serjan. Bienvenido al podcast. Gracias, amor. Nos conocimos hace, bueno, ya nos conocíamos, tenemos un contexto porque su hermana es una de mis mejores amigas de la vida, y hace dos años que yo me fui a Puerto Escondido y a Oaxaca, él estaba viviendo allá, y me adoptó los primeros días, y de ahí se desencadenó una amistad súper bonita, que ha seguido siendo súper bonita, y creo que hemos sido grandes compañeros de el camino y de infinidad de trips y cuestionamientos existenciales. Y pues nada, estoy súper feliz de tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¡Ay, estoy feliz! La verdad que estoy feliz por estar aquí en Monterrey, y por estar en tu casa, y compartir siempre, hay hasta un cierto vértigo cada vez que nos vemos. ¿Sabes a qué me refiero? Porque siempre hay aventura, siempre hay espontaneidad, y me encanta. Para mí eso es como el indicador que un vínculo... Sí, siempre es emocionante, ¿no? Y como ese looking forward, porque aparte, creo que nunca podemos tener una plática que no se desencadene en cuatro mil tangentes súper reveladoras, entonces igual desde el inicio sabía que te quería invitar al podcast, y creo que tú también lo sabías. Alex también tiene un podcast que lanzó hace unos meses, que también ya me invitó, que se llama Psiconautas del Norte. Pero bueno, principalmente Alex es un gran intérprete de la vida, y esa es tu magia. Tenemos mucho sin hablar de esto, porque tú fuiste de mis primeros conejillos de Indias, cuando apenas empezaba con todo lo de What's Your Magic, me acuerdo que hice tu sesión, y ayer o antier me puse a ver, porque tengo escritos la magia de cada persona, y era así como dar voz, poner en palabras, darle sentido a las cosas, e interpretar. Entonces ahora que te digo esto, no sé si tú lo habías pensado en un cuanto tiempo, pero ¿cómo sientes eso? ¿Cómo experimentas tú tu magia? ¿O cómo la has integrado y entendido tú dos años después? Uf, pues creo que lo acabas de, o sea, lo definiste en ese tiempo muy bien, en ese entonces no lo entendí tan bien, ¿sabes? Siento que eso le ha pasado a varios, ¿eh? O sea, como que es de que, ay sí, qué padre, y luego un año y medio después me dicen de que, ah no, es que ya me cayó el 20. O sea, ahorita lo dijiste y fue absolutamente sustancial. Fue sustancial. ¿Por qué sustancial? Yo llevo 20 años de carrera en la música, entonces estaba muy asociado a la música. Esa es como mi misión. Y sí, pero en realidad, intérprete de la vida, creo que más. Sí, más bien la música es un medio o una herramienta a través de la cual se expresa tu magia, que eso es lo increíble de la magia, de que es como nada más te da el sentido de qué es lo que hace y cómo funciona tu energía y qué es lo que hace tu alma. Y tu camino ha sido la música. Sí. Pero bueno, me gustaría saber, y esta es una pregunta con la que siempre empiezo, ¿cómo crees que esta magia y esta capacidad que tienes de interpretar y darle sentido a las cosas te ha acompañado durante tu vida y te ha ido llevando y guiando tu camino hasta el punto en el que estás hoy? A ver, la música se reveló muy pequeño, muy pequeño. Y fue, o sea, me enseñó el éxtasis de estar vivo. Ok. A los cinco años. ¿Y cómo se veía en ese momento? ¿Cómo fue el éxtasis en esa persona de cinco años? Una experiencia total, expansiva, plenitud total. Y en ese momento decidí que iba a hacer música toda mi vida. Por eso yo pensé que la música es el camino y eso me define. Sí, pero no. Porque luego uno empieza como a ver la experiencia humana, ¿no? Empiezas como a volverte aprensivo y te creas también el cuento de que la puedes atrapar o que es tuya y la puedes poseer como otras cosas que no. Es solamente una ilusión. Ahí está la música. Claro. Para el que se quiera conectar, para el que quiera colaborar, para el que quiera meterse a ese flow que está en la música. Y entonces ese momento me reveló muchas cosas. Me reveló que la música iba a ser un camino de vida. Y me reveló también la potencia de lo que la vida puede llegar a ser. ¿Sí? Porque luego, si tú no conoces un espectro de plenitud, entonces tú piensas que solamente de aquí a aquí es lo que puedes experimentar en la vida. Cuando algo, lo que sea, eso varía en cada ser humano, ¿no? Una experiencia te ofrece esta totalidad, está diciendo algo. Sí, se te amplía el campo de terreno en el cual puedes experimentar la vida. Exactamente. Entonces imagínate en un niño que tan fuerte y tan potente fue la sensación que yo dije, ok, de aquí soy, de aquí soy. Y toda mi mente y toda mi energía y mis recursos y mi esfuerzo se fue para allá. Así, mi mente construyó ahí y toda la visualización que yo tenía, todos los sueños que yo tenía iban para allá. Ok. Y ya viví muchos de ellos. Entonces, cuando tú haces What's Your Magic, yo estaba en una reconfiguración existencial muy fuerte, muy profunda, al punto de también cuestionar si la música era mi camino. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Entonces era como, interpreté la vida. ¿Cómo? O sea, me está sacando esto de la música, esto que tiene que ver con la música. Sí tiene que ver con la música. Pero no solamente con la música. Ok. ¿Y cómo? O sea, porque sí, creo que, como dices, en ese momento estabas going through it y cuestionándote hasta la música. Entonces, en estos que son últimos dos años, que creo que ha sido como un renacimiento de alguna manera, ¿cómo ha cambiado tu percepción de lo que significa interpretar sin considerar la música? Es prestarle voz a través de una disciplina a algo que necesita ser dicho. Ok. Entonces... Desvenúsemelo, por favor. Te pongo un ejemplo mucho más claro. Ahorita estoy haciendo teatro y he descubierto que es una súper herramienta de comunicación introspectiva y de comunicación extrospectiva, o sea, para afuera. ¿No? Entonces, se manifiesta una emoción, manifiesta una idea con cierta reverberancia y esa manifestación tiene que ser expresada. Ok. Así se siente el arte, o así lo siento yo. Entonces, lo que sigue es, ¿qué hago con eso? ¿Y qué voy a usar? Y yo estaba como, solamente la música. Muchos años tuve esa ceguera. Y aparte, qué limitante. O sea, por más que en su momento es como, la música es éxtasis. A tus cinco años, no sé, 20 años después, 30 años después, qué limitante solo pensar que la música es lo único que... Es eso, ¿no? Exactamente. En algún punto se volvió una creencia limitante que tenía yo que trascender, ¿no? Y también dejar de... de confundir la euforia con felicidad. Ok. Que a los artistas nos puede suceder eso. Bueno, en realidad es que a cualquier ser humano, ¿no? Busca estímulos que vayan a sostener esta euforia o estos highs que queremos sostener. Sin embargo, la realidad se compone también de otros flows, ¿no? Entonces, hablábamos de estos artistas que están como... que tienen grandes carreras y que desarrollan una adicción neurobiológica del rush que sienten cuando salen en los grandes conciertos y las grandes audiencias. Sí. Oiga, en contexto, antes de esto fuimos a comer... O sea, Alex y yo íbamos platicando dos días. Habíamos guardado ciertos temas para esto, pero estábamos hablando de Celine Dion. Sí. Yo no he visto el documental de Celine Dion, pero pues ya ven que acaba de cantar en las Olimpiadas y todo. Y tanto Fermi y Rumi, que ya la conocen, que estudian somática, como Alex, estaban diciendo de... ¿Qué estaban diciendo? Bueno, hablábamos que en el... Voy a spoilear un poquito el documental. Si alguien no lo ha visto, pues véalo, porque es muy interesante. Y yo me sentí muy reflejado con el documental, porque ella tiene un padecimiento, un síndrome, en el sistema nervioso que la empezó a paralizar, incluidas las cuerdas vocales. Entonces, ya no podía cantar, ¿no? Y eso la llevó a una crisis existencial brutal. Y esto está expuesto en el documental. Yo me sentí muy identificado porque pasé por algo muy similar. Y la experiencia me enseñó que tenía que soltar a mi voz. Estaba sobreidentificado por mi voz. Entonces, yo pensaba que mi voz iba a resolver absolutamente todo en mi vida y me iba a retirar a los 31 años. A comer pastoles. Y claro, la vida no ha sido así. Ha sido diferente. Ha integrado muchas cosas, pero es un camino que me ha demostrado muchas cosas. Y entonces platicábamos, Fer y yo, ¿qué le recomendarías a Celine Dion? Y ella decía, soltar, soltar. Y es que está bien cañón, porque creo que, por ejemplo, en tu camino, que es como siempre has sido músico, pero digo, I'm sorry, baby, no eres Celine Dion. ¿Sabes? Entonces, de alguna manera, como que te has ido enfrentando a lo largo de los años con que, a lo mejor, de ahí no estás encontrando absolutamente todo. Y por el otro lado, Celine Dion, digo, no la conocemos, pero todos la conocemos, pues la música le dio todo. Entonces, de alguna manera, creo que tú en ser un mortal, más mortal, pues has encontrado la resiliencia de que, bueno, ok, no se me está dando, a lo mejor siempre como quiero todo, entonces déjame busco por otros lados, versus si siempre encontré ahí todo y ahora me lo quitas. No, no tengo más recursos porque ha sido mi único recurso siempre. Entonces, justo de ahí viene esta desesperación de recuperarlo. Y cabe mencionar que para que un artista llegue al nivel de Celine Dion, hay mucha entrega. O sea, yo eso sí lo puedo dimensionar. Lo que Celine Dion ha hecho para tener ese nivel de ejecución y de conservación de sus cuerdas es una disciplina que solamente la genera un amor profundo por lo que hace. Sin embargo, su esencia va más allá de eso. Exacto. Entonces, eso es lo que hablábamos, Fer y yo. Y para mí fue muy revelador vivir esa crisis de yo perder mi voz. Bueno, algo parecido, porque claro, me enseñó a desidentificarme y liberarme de eso y saber que soy mucho más y que la vida tiene muchas otras facetas también y que afuera está la plenitud. Todos los Grammys del mundo, ni todas las giras del mundo, ni las audiencias más grandes del mundo te van a dar la plenitud. Yo creo que más bien es la rendición a lo que es. A lo que es, en lo que hay, cuando está. No, y el que si te quitan esa fuente, entonces permitir que se te revele otra y no aferrarte a que eso es la única fuente de magia que tienes y que quieres explorar. Pero bueno, ahorita me decías que era como esta diferencia entre euforia y felicidad. ¿Cómo defines entonces ahora la felicidad? Es algo que defino todos los días. Ok. No tengo algo así estrictamente definido. El otro día platicaba con mi hermano y él me decía que la felicidad no eran estos picos, sino era como la línea consistente, ascendente, pero no es dramática en la gráfica. Entonces digamos que hay subidas, pero vivimos en un universo donde estamos pendulando. Las energías pendulan. Entonces lo que sube va a bajar. Pero bueno, es como la tendencia en su vida. Exactamente. Él se refería a eso, esta tendencia en su vida, a la felicidad. Y me pareció una idea bastante cercana a lo que yo podría llamar felicidad. Sin embargo, me gusta no encarcelar la palabra y el concepto a algo conceptual. Y, Carlos, descubrirlo todos los días. Y eso nos lleva al gozo. Ahorita que dijiste eso, como que lo redescubro todos los días, no sé por qué a mi mente se me vino una imagen de pasta. Pasta de comer. Pasta de comer. Porque pasta es felicidad, pero hay infinitas maneras de hacer pasta. Infinitas presentaciones diferentes de la pasta. Los ingredientes principales siempre van a ser los mismos dough, ¿sabes? O sea, aunque sean diferentes presentaciones y lo puedes alcear de cualquier manera, pues siempre va a ser huevo, harina, agua, ya sabes. Entonces, fuera de que la felicidad la encuentras todos los días, ¿cuáles crees que son los ingredientes clave que siempre están en la felicidad? Rendición. Serenidad. ¿Como gracia? Gracia también. Yo creo que serenidad también está como de la mano con la rendición. O sea, en el sentido de lo que es, lo que hay. Flojito y cooperando. Flojito y cooperando. Flojito y cooperando. Rendición, serenidad, gracia. Una gracia que puede, o sea, que puede tornarse eufórica, pero no es necesariamente eso. Es como, tengo una frase que me gusta mucho que me llegó en una meditación y es como el silencio de lo incognoscible. Ok. Es algo que no es conceptual. Ajá. O que lo es, pero también es todo lo demás. Ajá. Es como si hubiera un gran palacio y todas las puertas y las ventanas estuvieran abiertas y el viento está corriendo por todos lados. Esa sensación de que el viento, ahí está la gracia que para mí, o sea, este es el tercer ingrediente. El cuarto, diversión. Ajá. O sea, playfulness. Sí. Jugar con la vida. Jugar con la vida. Y pareciera algo como, ay, qué simple y qué básico. Es que sí. No, y es algo que perdemos mucho conforme vamos creciendo y que puedes ver mucho en los niños, que los niños es como si están jugando, se caen y se vuelven a parar y lo vuelven a hacer y se vuelven a caer y lo vuelven a hacer y jajajaja, jijijiji, y se parten un madrazo y se atacan de la risa y ya quieren otra vez. Y creo que, o sea, creo que es algo muy importante que justo con el ego y con este concepto que tenemos de lo que es equivocarte o de lo que es caerte, vamos perdiendo esa capacidad de reírnos y, o sea, de tomar como parte del juego también las caídas o los fracasos. Y creo que, pues sí, o sea, creo que la felicidad no es el que todo esté bien, sino esa capacidad de hacerlo ligero y de tomarlo como juego cuando no, ¿sabes? Sí, sí. Y también agregaría al ingrediente aceptación. a los ingredientes. Este es más cercano de lo que es, significa hacer un esfuerzo por intentar ver la totalidad y la oscuridad. Hacer un esfuerzo por ver ambas, ¿no? En práctica, o sea, cuando ya lo vas haciendo más en práctica, más seguido, más integrado, nace una serenidad, siento. Así ha sido en mi experiencia. Sí, yo creo que la felicidad es, o sea, se me viene, ahorita que estamos hablando de esto, se me viene la palabra santosha, que santosha es un niyama. Haz cuenta que en las ocho ramas del yoga, que es este camino para la felicidad o el éxito o la realización personal, no necesariamente la felicidad, sino la realización del ser, las primeras dos ramas del yoga son los yamas y niyamas, que son el equivalente a los diez mandamientos. Son cinco reglas de conducta externa con los demás o con el mundo y cinco contigo. Y de las cinco contigo que son los niyamas, una es santosha, que es contentamiento, que creo que es parecido a la felicidad, pero diferente a la felicidad, porque la felicidad creo que tiene muchas cosas impuestas, creo que la felicidad tiene muchas expectativas y creo que el contentamiento es la elección de contener la experiencia, hacer contenido en la experiencia y agregarle todos esos ingredientes que acabas de decir y estar bien. Y creo que la elección de todas esas cosas equivale a la felicidad. Me gusta, me gusta, pero creo que también la palabra felicidad ya tiene una connotación muy comercializada. Exacto. De hecho, tengo una canción que se llama El sabor de la felicidad que en algún futuro pronto o cercano conocerán y las primeras frases dicen que qué bonito es recordar el sabor de la felicidad, esta vida siempre avanza, sube, baja y crece como una espiral. Más allá de lo que te hayan dicho que es la felicidad, no basta que te lo digan, ni basta que leas un libro, la tendrías que experimentar y la tienes que volver a experimentar para volver a significar. Así creo yo. Por eso te digo que cada día hay que encontrar el gozo, el gozo primigenio. A mí me gusta mucho imaginar esta práctica que no es, después me enteré que es una práctica hinduista, pero también ha sido en otras culturas nativas americanas, esta idea de morir en la noche y nacer en la mañana. y me gusta mucho, mucho me gusta porque... Tener un lienzo blanco cada día. Sí, y entonces decir, tengo otro día, siempre vas a vivir un día, siempre estamos viviendo un día. Entonces, esta práctica me ha dado a mí la noción de poderle, darle todo mi jugo a ese día en específico, aunque sea estar sentado en el sillón tomándome un té. O sea, no es que tengan que pasar algo épico todo el tiempo, porque luego las personalidades que tendemos a la euforia en algún, digamos que en los 20s y en los 30s, estás como que justo de forma subconsciente buscando experiencias eufóricas todo el tiempo hasta que te das cuenta que estás... Buscando picos altos. Sí. Entonces, ya después con la cosecha de una cierta sabiduría, la tuya. La tuya que es la única que vas a poder tener. Tendremos maestros, resonaremos con conversaciones, pero la real sabiduría es la que uno tiene en base a lo que ha experimentado y lo que ha podido quedarse de lo vivido. Entonces, de esa sabiduría, la gracia que nace de la línea ascendente que tiene subidas y bajadas y que a veces puede que haya una bajada. O sea, por ejemplo, en esta cultura que de pronto polarizamos posiciones y polarizamos también la positividad y este concepto de toxic positivity, sí lo veo. Lo viví también. Siento que lo apliqué en algún punto. Igual es hasta un cierto lugar común en el camino del desarrollo personal. Ay, definitivo. hay que pasar por ahí para darte cuenta que luego pendularás al otro lado porque es parte de ahí. La vida te da una cachetada y que te diga no se trata de eso. Sí, sí. Entonces, lo platicaba con un amigo el otro día y él está como en el high de trascender una crisis en su vida y ahorita está trabajo nuevo, guapísimo, una vibra muy chida y está como para arriba, para adelante y con todo y yo, ok, chido. Hasta la siguiente. Pues es que la vida es así. Claro. Libro, no te crees, no creas la ilusión de que puedas exiliar a la tristeza, por ejemplo. Cuando mueran tus padres, llegará la tristeza y es parte de la vida que la sientas para que dimensiones también la felicidad. Claro. No. Entonces, le hablaba yo de eso y que yo un poco trabajo eso todos los días con mis padres, ¿no? Para que los tengo vivos, pero sé que en el momento que se vayan, obviamente va a ser un... Mi corazón se romperá, pero renacerá. Hay una canción, yo no la escribí, la escribí yo, Jorge Drexler, se llama Sanar y no la has escuchado. No sé, probablemente no. Los pájaros en bandada, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Significa estar vivo, mientras le toque pulsar a nuestros corazones. Sí, es contracción y expansión, contracción y expansión, contracción. Acaba de pasar, ahorita platicábamos en el viaje, en el viaje que querías como relax y todo, ya ves, la vida es como si vas a relajarte, pero por adentro. y a ver, el podcast sabe porque el podcast me acompañó en mi crisis existencial de los últimos meses, que fue una contracción para ahorita una gran expansión que ahorita sí siento que me dio un salto cuántico, que de hecho yo creo que uno de los próximos episodios quizá hable de los saltos cuánticos porque es como ahorita me siento diferente, siento que me veo diferente, tengo una funda roja en mi celular. Fénix. O sea, cosas que es como, ya suena muy simple, pero para mí es como, güey, ¿qué? ¿Quién soy? Pero es como, ok, pues esta nueva versión de mí está queriendo salir y yo solo estoy aquí para permitirlo, pero eso no pasa cuando va todo bien. Eso pasa cuando las cosas están yendo un poquito de bajada, o sea, hablamos en esa pendiente para arriba, pues va a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, y si te fijas en cómo se mueve, por ejemplo, los mercados y así, es una tendencia, pero luego hay subidas heavys y general. Espiritual, ¿no? Un poco. Y generalmente después de una bajada heavy sigue una subida más pronunciada, entonces a veces pasa eso y regresando a lo que, a lo que, como el tema central de este podcast en lo que lo queríamos enfocar, porque es algo que me reveló Alex hace unos meses y me voló el cerebro, es el gozo y yo creo que mucho la felicidad, no sé, me está saliendo así ahorita, entonces lo voy a decir, es la acumulación de encontrar el gozo en muchos momentos, a pesar de que no esté aparentemente ahí, ¿sabes? O sea, como el activamente encontrarlo, creo que al poder hacer eso, o sea, al poder encontrar la dulzura dentro de los momentos no dulces, eso para mí a lo mejor es un poquito la felicidad. ¿Sí? Praise the Lord, sí. Y bueno, regresando a esto, Alex, como ya sabemos, es cantante, como nos acaba de mostrar, es cantante, y yo este año he estado en, pues sí, al principio del año sobre todo, creo que ahorita, ahorita no me has dado clase en un ratito, he estado un poquito más desconectado de esto, pero bueno, he migrado en otras cosas, pero mucho como de expandir mi voz y de permitir mi voz y de permitirme ser grande y abarcar espacio, que es algo que me ha costado en el pasado, por más que parezca que no. Es lo que te iba a decir de que, girl. Es que güey, pero es que... No, entiendo, entiendo que ahorita bien. Ajá, o sea que es como proporcionalmente para los demás no, pero para mí, yo sé que es como yo me veo a mí misma ya abarcando demasiado espacio y todavía ni siquiera es todo el espacio que abarco, entonces como diablos me voy a atrever a abarcar todo el cabarco. Claro. Pero bueno, empecé a tomar clases de canto con Alex, con estas ganas como de expresar y de permitir mi voz y un día, no me acuerdo cómo salió, pero que estaba como y tratando de llegar una nota o algo así y no le llegaba y me explicaste lo siguiente, que para ti también era algo nuevo, que leíste del perímetro del gozo. Quiero que me recuerdes dónde leíste eso, cómo llegó a tu vida, o sea, cómo lo adoptaste, porque creo que, o sea, qué tan revelatorio pudo haber sido después de tantos años cantando y luego ahorita tripeamos cómo me lo comunicaste a mí mismo y etc. Ok, perímetro del gozo. Perímetro del gozo. Esa será la viñeta. Y regreso un poquito al tema de Céline Dion y voy a incorporar, o sea, puras celebridades, voy a incorporar. Aquí amamos la cultura. Sí, 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 sí. Céline Dion, Rick Rubin, el productor que te decía el otro día, ¿no? Y hay otro, Richard Kinney, probablemente lo pronuncie mal. Es decir, ¿quién es? Es un pianista de jazz que tiene un libro que se llama Effortless Mastery. Y Rick Rubin tiene un libro que se llama The Creative Act, A Way of Being. El acto creativo, una manera de ser. Y el otro se llama Effortless Mastery, Maestría sin esfuerzo. Son dos libros que cambian absolutamente mi vida y me dan un reempujón en mi disciplina musical. Ese concepto, yo llegué, o sea, el del perímetro del gozo, llegué orgánicamente, pero luego lo comprobé cuando leí el libro de Rick Rubin. me acuerdo que me dijiste que era como algo que tú intuitivamente ya sabías, pero que no te lo full creíste hasta que alguien te lo comprobó y eso en sí se me hace un podcast completo. El cómo necesitamos que alguien valide lo que... La formación de Rick Rubin para ayudarle a valor a lo que yo había intuido. Lo que tú ya sabías de sí mismo. Eso es muy profundo. Entonces, yo me di cuenta a través de este descubrimiento de mi apego con mi voz y con la identidad que creé alrededor de mi voz que fue un camino de 10 años. Me di cuenta que mi efectividad como cantante venía cuando estaba el gozo. Y cuando estaba el gozo no estaba dominando la parte pragmática del cerebro. No estaba ausente. Estaba presente, pero no dominante. Es que yo creo que no puede coexistir el que domine la mente y estés gozando. No. O sea, yo pienso que es la mente en balance. Está presente. Porque en el canto debe haber técnica. Sí debe haber. Creo que tiene que haber por lo menos 51% alma, 49% mente. Incluso puede haber 60%, por ciento alma o 70% alma. O sea, sí, pero creo que sí tiene que ser mínimo un por ciento más de alma que de mente para que haya gozo. Sí, totalmente, totalmente. Para que haya gozo y también haya servicio. Ok. Entonces, el canto no es nomás para ti. Incluso una de las cosas que he descubierto a través de coachear voces es que nuestra voz no es nuestra voz. Es la voz que está siendo expresada a través de ti porque incluso tiene que ver con la acústica negativa. ¿Qué es la acústica negativa? ¿Dónde estás cantando? No suena tu voz igual en este departamento que en el auditorio nacional, que en la cocina o en el baño porque hay diferentes constituciones físicas que la resonancia crean un sonido diferente. Por lo tanto, la voz no es tan tuya, no es tan nuestra. Es como una colaboración. Ajá. O al menos a mí me gusta verla así. Entonces, eso se me revela también en este camino de desapégate de la voz. Ajá. Sí, vas a tener acceso a ella. Vas a poder usarla y ponla al servicio. O sea, el servicio tiene que ver mucho con el gozo también. Entonces, ahora sí, ya llego a este Richard Kinney y él habla como, a ver, no tienes que ensayar ocho horas al día. ensaya si quieres diez minutos, pero los diez minutos que ensayes tiene que ser divertido. Ajá. Si te das cuenta que tu mente pragmática está interviniendo y te está diciendo como no hay lo suficiente, no está suficientemente afinado, falta postura, ¿dónde está lo que? Dejas de ensayar para que no se refuerce el patrón de que solamente con ese trato hacia ti mismo vas a lograr un resultado. Sí, que nada más le estás terqueando y terqueando y terqueando y terqueando y terqueando. O puedes lograrlo, ¿eh? No, por supuesto. Pero lo que queremos cambiar es el proceso de llegar ahí. No, y aparte, pues es que el proceso es el resultado. O sea, si no se trata tan, sí se trata el resultado porque al final del día a lo mejor el resultado es lo que compartes, pero tú con lo que te quedas es con cómo vivenciaste y qué tanto disfrutaste el proceso y creo que justo es eso, ¿sabes? O sea, el cómo, a mí cuando me lo dijiste y lo he estado adoptando, o sea, en ese caso para la clase como, ok, hacerlo desde un punto de disfrute, pero para todo lo demás. O sea, se ha vuelto una brújula en mi vida esto del perímetro del gozo. Bien cañón. Y luego ha sido algo que ha reforzado mucho un canalizador, no sé si te lo he compartido, que se llama, el ser que canaliza se llama Bashar. El señor creo que se llama Daryl, o algo así. Sí. Bueno, lo amo. Sí, sí, sí. Me parece genial. Me parece interesante. Y él siempre dice que la guía, o sea, nuestro norte, es la emoción. O sí, bueno, es en inglés, entonces siempre dice como follow your excitement, lo que más te emocione en este momento. y creo que en la vida se nos enseña todo a menos hacer las cosas desde el gozo, ¿sabes? Es de que no pay, no gain, el que quiere azul celeste que le cueste y el reconfigurar el cómo llegamos a los resultados que esperamos navegándolo desde el gozo, me parece un hack bien padre. Es un hack muy padre, es un hack muy conveniente, es un hack sin prisa, de que no tienes que tener el resultado mañana. Sí. O sea, disfruta el camino. Sí. Siéntate en la banquita, ve a los demás pasar, ¿no? O sea, es como ver a alguien que ya consiguió lo que tú quieres conseguir y que te dé gusto, genuino. Y eso no quiere decir que tú no vas a llegar ahí, ¿sí me explicó? Pero que el momento todavía no es el tuyo y llegará tu momento para que lo puedas abrazar y disfrutarlo y que sea total el momento. No, y aparte que creo que el guiarte por el gozo te hace, te lleva a una de tus ingredientes de la felicidad, que es la rendición. Creo que cuando el gozo es tu brújula, tienes que usar la rendición todos los días. Porque va a haber en algún punto, en el día que estés haciendo lo que estás haciendo, que ya no lo estás gozando. Y ese es un buen momento para parar. Entonces es como la rendición en ese momento de decir de que, madre, la voz en mi cabeza me está contando que no puedo dejar de hacer esto hasta que lo termine. Pero lo que más me inspira a gozo ahorita es de que ya soltar mi compu y poner una película. Y eso se me hace, o sea, se me ha hecho a mí una revelación y justo en este como proceso en el que había estado yo los últimos meses, pues había sido justo mucho de eso, mucho de sentir que no puedo parar, sentir que tal, y estar esperando los resultados. Y ahora todos los días despertarme y de entre la lista de cosas que tengo que hacer, realmente preguntarme cuál me emociona más hacer ahorita y cuál me genera más gozo hacer ahorita. Y a lo mejor no es cuál tengo ganas de empezar a hacer, porque hay veces que no tienes ganas de empezar a hacer la que más gozo te va a dar. También, ¿sabes? porque a lo mejor es la que tiene más resistencia o la que requiere más bla, pero utilizando eso como perímetro siento que me ha regresado mucho la dulzura y la presencia y como el realmente disfrutar el camino. ¿Tú quieres eso? Por supuesto. O sea, no es correr para allá, porque aparte te voy a decir una cosa, ¿vas a llegar para allá? Y no vas a llegar. No, deja tú, sí vas a llegar, pero luego vas a querer llegar allá. Pues por eso no vas a llegar. ¿No? Entonces, lo que realmente queremos es que se vaya haciendo dulcificar el caminar y eso dulcifica también el perímetro y el perímetro empieza a esparcirse con los contextos en los que estás, con la gente con la que compartes. Disfruta estar contigo, ¿no? Tienes estos momentos enriquecedores y creo que al menos yo me he dado cuenta que eso es lo que llena más mi vida. ¿A ti cómo te ha cambiado? O sea, ¿tú leíste esto? O sea, porque eso yo lo aprendí por ti y cómo tú lo has integrado. ¿Pérímetro del gozo? Ajá. Lo he integrado también a todas las áreas de mi vida. No te voy a mentir, o sea, no es algo que sea sostenible incluso durante el mismo día. Es un músculo. Exacto. Es un músculo y hay días que eres súper consistente en esta parte y entonces lo tienes como tight y dices, guau, qué buen día. Hoy fue un buen día, ¿no? O hay veces que, tengo una práctica también que me compartió una amiga hermosa, que es que al final del día hay dos momentos muy claves para mí en la vida. Cuando despiertas y cuando te vas a dormir. Por supuesto. Y digo en la vida porque la vida se va a regir siempre por un día. O sea, otra vez voy a ser incisivo con eso porque es verdad, gente. O sea, es un día siempre que están viviendo. O sea, básicamente recién naces y a punto de morir. Sí. Entonces, arrancas el día y lo primero que tendrías que estar haciendo es agradecer porque abriste los ojos. Claro. La neta. Y tienes otro lienzo en blanco para hacer lo que quieras. O sea, la misma rutina. Ahorita quiero hablar de la película Días Perfectos porque tiene que ver con esto. Lo hablamos también desde ayer. Y cuando te vas a dormir hago la práctica de hacer un recap del día. Entonces, imagino, pero al revés. O sea, de atrás para adelante. De atrás para adelante. O sea, lo que acaba de pasar y me voy para atrás hasta el inicio del día. Más bien de adelante para atrás. De adelante para atrás. Sí, sí, sí. ¿Os has de cuenta? Ya me fui a acostar. Sí. Sí, rewind. Literal. Rewind. Antes lo hacía al revés. O sea, del principio al fin. No, ahora hablamos del fin al principio del día. Y esta práctica es bien interesante también porque te da la capacidad de revisar el día y ver cómo fueron tus comportamientos, dónde dominó, dónde hubo más tendencia egoica y dónde hubo más integridad. Entonces, he notado que eso le ha dado más fuerza y más sostén a esta práctica del perímetro del gozo. Entonces, cuando me... Yo también tengo esto, que a veces tengo la tendencia de workaholiciar duro y a veces puede pasar un día y medio hasta que ya empiezo a sentir la sensación del burnout y digo, pero Alex, ¿por qué otra vez estás acá? O sea, recupera el camino, ¿no? Como tú dices, para. Y te digo algo, qué interesante que digas lo del inicio y del final del día porque yo últimamente que he tenido muy presente como el volver a intencionar mis días y volver a hacer, yo también hago mi recap en la noche. Mi recap es antes de dormir. Me reconozco como que hice muy bien hoy, que pude haber hecho mejor hoy y que agradezco hoy. Y agradezco unas tres o cuatro cosas. Y me encanta porque hay días en que a la hora de pensar qué pude haber hecho mejor, me cuesta mucho encontrarlo. ¿Sabes? Y que es como también esa idea de que siempre puedes hacer algo mejor, siempre puedes hacer algo mejor, siempre puedes hacer algo mejor. Y hay días que es de que la neta no, hice todo súper bien. Estuvo cool. De que hice todo súper bien, qué padre. Pero, y también he estado como practicando mucho a intencionar mis días y fue algo que hicimos ahorita que estamos terminando el curso de meditación. Entonces, estuviste ahí como esta práctica y compartírselas de intencionar los días. Y siento que al guiar la intencionada le vi muchísimo más como el valor de, no sé cómo hacerlo yo, pero ahora que otras tantas personas hagan eso mismo, como al compartir que ellos lo hagan, como que me hizo reafirmarlo en mí. La importancia de justo decir gracias por un día más y gracias por una oportunidad más de ser esta persona que soy. Y sí me doy cuenta que cuando dejo de agradecer el día, que se me pasa varios días o que se me pasa varios días hacer el recap, empiezo a estar en automático, empiezo a entrar en este loop workaholic, como que el no reconocer ese que tú dices, como ese inicio y ese fin que es tu muerte y tu renacimiento porque todos los días son nuevos. Si se te empieza a pasar un día en automático, pues se te pasó ese día la vida que fue ese día en automático y si sumas suficientes automáticos, ya va lista madre. Claro, se va tendenciando de cierta forma, ¿no? Quiero mencionar que a veces cuando haces este recap, también te das cuenta de pequeños momentitos que tuvieron tu día, o sea, que no tuvieron que durar ni una hora ni una actividad de 45 minutos que fueron mágicos, como ir a la tienda a comprar un mazapán y una señora te dijo buenas tardes y se sintió bonito o alguien te sonrió y entonces, oye, este día tuvo estas cosas, qué bonito estuvo mi día, no tiene que ser algo, no llené el Madison Escuela Garden, no, me dieron un mazapán, una señora y eso estuvo increíble. Me encanta que siempre que hablas de cosas bonitas y felices hablas de mazapanes. Me encantan los mazapanes, ¿de verdad hablo mucho de mazapanes? Ya me habías dicho algo de que vale la pena estar vivo por comer un mazapán. Sí, sí. Pero sí, justo yo creo que para mí el gozo es mucho más en la cotidianidad que en los momentos en los que ya sé que estoy disfrutando o que voy a disfrutar. O sea, sí, es una euforia, o sea, comparando la goza, el gozo entre la euforia. Una, estar en un concierto o estar en una boda o estar en un así, creo que es más euforia. Gozo para mí es ver a mi planta que le están saliendo cuatro hojas nuevas. Para mí eso es gozo, ¿sabes? Gozo es el olor de café en la mañana. Son como estas cotidianidades en presencia, gozo es un bonito sunset. Como esa dulzura de los momentos chiquitos congelados a los que le prestaste atención. Sí, totalmente, totalmente. Y cuando, cuando detectas la sincronicidad también. La sincronicidad entonces detectas el encuentro. Eso quiere decir también que estés presente. Demanda presencia para que te des cuenta. Porque también pueden pasar muchas cosas en tu día maravillosas, pero tú no las viste. Completamente. Y regresamos a que si usas el gozo como tu brújula, tienes que tener momentos de presencia en el día porque tienes que estar checking in constantemente si eso te está siguiendo, si sigue siendo una experiencia gozosa o si ya tienes que cambiar al siguiente pendiente porque si ya no lo estás gozando. Si no te haces, si no te das esas pausas de presencia no te das cuenta si estás gozando. Es correcto, es correcto. Hay una especie de, hago este comentario para que no se polarice al toxic positivity. Hay una especie de alivio, incluso fíjate, incluso ahí hay un gozo muy misterioso. cuando estás sintiendo una emoción como la tristeza o la nostalgia o la melancolía fuerte, hay que dejar ser. Hay que dejarla ser para que se vaya, o sea, para que cumpla su función, traiga la lección y ahí también, incluso en esa situación, en la profundidad hay algo de gozo. Sí, sí, o sea, sí, porque hay veces que sí, que es como te sientes mal y te quieres sentir mal. O sea, como que quieres acknowledge y quieres estar hecho bolita y quieres estar tipo, ay, víctima y así de que, ay, tipo, nada más comer y nada más así y como que incluso eso también es bien gozoso. Siento que es como rascar la comezón de la tristeza y que si no te la permites nada más te va a seguir dando comezón. Yo siento que sí hay que permitirla. Moderadamente, hay que tener una fecha de caducidad. Que no te enrole, sí, poner la fecha de caducidad, pero decir, a ver, también tengo que permitir que esto pase porque algo trae de enseñanza, algo trae de trascendencia, ¿no? Y así la vas a pasar mal, pásala bien pasándola mal. Exacto, a eso me refiero, creo. A eso me refiero. Días felices. Pláticame. Ya me vendiste esa película. Ya sé, y no la voy a spoilear, pero pues la tengo que spoilear un poco. Ok, pero no la spoilees tanto para que la gente sí la quiera ver. Sí, es cierto. Ay, bueno, no les voy a decir de qué se trata la película de los personajes ni nada ni cómo está articulada. Solamente voy a mencionar que lo que sostiene la atracción de la película no es una trama épica. Para los ojos de muchos podrá ser una película de nada. Que pasó sin pena ni gloria. Sin embargo, lo que yo encontré ahí es alguien que está en rendición absoluta y total, no se está comprando necesidades que no necesita. Un estilo de vida que es el que le tocó, no el que le tocó, el que él elige y hay una plenitud, una totalidad y una conexión con la vida que yo dije, claro, es eso, es esta rendición de la aceptación con lo que hay. es lo que hay. Aquí estoy y aquí está bien. Y aquí yo elijo que esté bien. Yo elijo que voy a sensorizar este contexto para que lo pueda disfrutar si me es posible. Si me es posible. Si hay algo en mi proceso que me indica que tengo que sentir dolor, toca sentirlo, ¿no? Pero si yo puedo sensorizar que este momento y este contexto sea gozoso y tiene mucho que ver con la rendición. Completamente. Porque mucho de lo que es la felicidad, por eso hablábamos de que la palabra y el concepto se ha comercializado mucho, tiene muchas cosas incrustadas que ni siquiera son de nosotros. O sea, deseos que ni siquiera son de nosotros. ¿Cuántas veces nos sentamos a decir esto realmente lo deseo yo? ¿Realmente yo? ¿O es algo heredado por el contexto, por la cultura, por la familia? Sí, o más bien ya le puse forma al fondo que yo deseo, que lo que realmente deseo es el fondo, pero ya le puse forma, entonces ya necesito que se vea de cierta manera cuando se pudiera ver de otra. Porque lo que quiero no es cómo se ve, sino cómo se siente. Eso también es muy interesante. Porque a veces la manifestación así, lo mencionábamos también, es así. A veces se manifiesta tal y como lo viste, pero a veces no, a veces llega como remixiado y a veces hasta más gozoso. Claro. Cuando viene con sorpresa o a veces viene como over your expectations, o sea. Cañón. Y es como, claro, lo recibo y lo abrazo. Sin embargo, yo creo que lo más profundo, lo más trascendente para mí está en la rendición. Sí. Está en la rendición, no en la realización de los sueños. Ahí hay gozo, claro que lo hay. Pero el más, el más expansivo está en la rendición. Y aparte hay una paradoja porque... Cuando te rindes es cuando se pinches cumple. Exactamente, exactamente. Está bien. Ese es un hack también. Está bien cañón. Está bien cañón la efectividad de soltar las cosas si neta quieres que sucedan. O sea, de verdad, si neta quieres que suceda, suéltalo. Y es mucho más probable que suceda así no lo sueltas y nada más lo estás forzando. Exactamente. Que creo que regreso un poco a lo de Celine Dion, que es como, a ver, la morra regresó y cantó en las Olimpiadas. ¿Crees que lo haya hecho desde el gozo? Sí. ¿Sí? Sí, creo que lo hizo desde el gozo. Desde otros lados también. entiendo que a alguien como ella le pueda doler dejar de ser Celine Dion. Claro. O sea, sí es complicado. Sin embargo, al mismo tiempo sé el amor que ella deposita en la disciplina de cantar como canta. y su voz nos ha dado tanto gozo a muchos. Me ha dado tantos momentos felices. Ella fue uno de los motivos por los cuales yo también reforcé esta decisión de cantar y de elegir una carrera compleja como la música. Fíjate lo que puede llegar a impactar a un artista en la vida de todos los demás. Claro. Eso es amor. Eso es amor. Entonces, yo creo que sí lo hizo desde el gozo como digo de otros lados también pero sí definitivamente hubo gozo y hay servicio también. Porque siempre que alguien te recuerda la belleza creo que hay servicio. Sí, siempre que te permite o sea, siempre que inspiras a los demás es algo de servicio también. Sí. Y yo creo que cuando se logra la inspiración o se manifiesta o se da o la ODEA como tú quieras la inspiración cuando ocurre es porque tú también creíste en ti. Yo creo que esto también hay que reforzarlo. Hay que reforzar esto en la conversación colectiva. Justo estás tocando un punto que ahorita o sea, quería regresar el creer en ti. Yo creo que hay mucho gozo en creer en ti. Y por ejemplo o sea, pienso en los momentos yo no soy una persona que lidie bien con sentirme mal. Nada. O sea, si tengo ansiedad valgo madre. O sea, no lo sé sobrellevar muy bien que digamos. Cada vez mejor pero no lo sé sobrellevar muy bien que digamos. Pero en las veces que he tenido crisis fuertes que la estoy pasando verdaderamente mal para mí y ni siquiera es que la está pasando tan mala tanto que es mi resistencia en el momento en que y justo el aquí estoy y aquí está bien es algo que me digo mucho en esos momentos en los que no quiero estar ahí. Aquí estoy y aquí está bien aquí estoy y aquí está bien y me abrazo y me apapacho y encuentro gozo en el saber que me tengo a mí misma. En el saber que yo me estoy acompañando. ¿Sabes? Por más que la experiencia esté de la fregada hay como un momento de dulzura que no llamaría esperanza llamaría como esa luz dentro de esa oscuridad que es ese creer en mí y estar conmigo. y creo que el estar con y creer en también es estar presente en los momentos como estar regando una planta. Es de que creo lo suficiente en este momento como para darle toda mi presencia y en ese darle mi presencia y estar ahí ahí encuentras gozo. ¿Make sense? Sí, make sense. Make sense. O sea, rendición también. O sea, es como necesito arreglar todo esto, necesito configurar, necesito aprobación, necesito que me confirme. Es cierto. Espera. O sea. Sí, necesitas nada más. Regar la planta. Eso es lo que estás y dale tu atención a regar la planta. Y necesitas estar contigo y mantenerte paciente y acompañarte en de que ok, no estás pudiendo pero aquí estoy contigo y está bien y ¿sabes? O sea, como que a pesar de que no estés pudiendo rendirte, el estar contigo y sostenerte en ese momento de no me puedo rendir, creo que ahí es donde se ve como luz al final del túnel. Mira, qué paradójico. O sea, en la rendición se encuentra el sostén también. ¿Sabes? No es la rendición de ah, no, 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 no es ese tipo de rendición. Es como ¿qué conversación estoy teniendo con la vida este día? ¿Qué me está queriendo decir? Esas puertas no se abrieron, esas sí se abrieron. Ok, ¿qué? Entonces, yo siento que eso es una... Sí, yo creo que es la conversación detrás de la conversación porque a lo mejor mi mente está teniendo una conversación con la vida pero ¿qué conversación le estoy dando yo como espectadora de mi mente teniendo esa conversación? Ok, eso está más trippy. O sea, una que refuerce el de que sí, todo está de la chingada o una que diga de que ya sé que estás pensando que todo está de la chingada. Aquí estoy contigo. Sí, 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 sí te entiendo. ¿Sabes? Sí. O sea, cuando termines de pensar que todo está de la chingada, aquí estoy. o te acompaño en tu historia de que todo está de la chingada. Sí. Y creo que el poderte separar, o sea, poder estar en el observador de no alimentar la conversación con otra conversación. La ligera. La ligera, la primera conversación. Yo tengo un nombre para eso, se llama filo meditativo. Ok. Entonces, el filo meditativo yo me doy cuenta que lo tengo cuando mi práctica es muy sólida, o sea, cuando llevo muchos días este... Constante. Constante con mi... con mi ritual matutino, con mi té de la gratitud, con momentos que suceden muchos de mis mañanas y que me doy cuenta que articula mucho de lo que termina por suceder en mi día. Entonces, es como, claro, arranco la historia con cierta articulación que va a dulcificar el resto de los happenings del día. Cuando tengo eso... traigo filo meditativo y eso que... a lo que me refiero con filo meditativo es que alcanzo a ver las conversaciones. Ya, estás sharp para detectarlo. Y yo, ah, mira, ya entró esta programación, está todo bien, ya está. Porque, claro, va a haber triggers en el día, va a haber triggers y se supone que haya triggers porque estamos aquí para evolucionar, ¿no? Entonces, la vida va a poner situaciones, personas, contextos que te van a triggeriar. Sí. ¿Cómo vas a manejar esos triggers? No, y también creo que tenemos este, y digo, es algo que se dice mucho que es como en el momento que lo permite se suaviza y deja de estar. En el momento en que te dejas sentirte mal, te dejas de sentir mal. Yo he encontrado que no. Hay veces que en el momento que te dejas sentir mal te sigues sintiendo mal. Es que va a durar lo que tenga que durar. Ajá, pero es más exacto el de que, ok, bueno, te acompaño a que se sienta mal. ¿Sabes? Que hay veces que es como, es que ya lo dejas que se siente mal, ¿por qué no se está dejando de sentir mal? Sí, 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 sí. Este manual está erróneo, me lo vendieron mal. ¿Qué les pasa? Yo no le digo bien con sentirme mal, o sea, yo es de que, pero es que ya leí media hora de que ya me sentí en la chingada media hora de que ya, ya. ¿Y cómo le haces? Pues, última, o sea, lo que he estado haciendo últimamente y lo que hice ahorita mucho en el viaje que me fui y que fue mucho, pues sí, nada más como, sí, estoy batallando mucho, pero aquí estoy conmigo, ¿sabes? Entonces, por más que había dolor y había resistencia, no había sufrimiento. Ok, porque creo que el sufrimiento es cuando no, o sea, cuando es nada más la historia de que está mal, no la historia que está mal, pero con el observador que está observando que nada más estás diciendo que está mal, pero que sabes que no está mal. Ok. Yo siento que el observador da más objetividad. Exacto. Es decir, está más cerca de lo que es. Ajá. Quizá no ves lo que es porque es, quizá no lo ves, pero estás más cerca de que tu visión sea lo que es. ¿Sí me expliqué? No, y es como que siento que ese observador es el que dice qué bonito, qué bonito que se asuman, no. Uy, ese es otro tema que me gustaría que habláramos y también lo, o sea, fue de los topics que hemos estado reservando para el momento del podcast. ¿Te acuerdas? El de que pasarla bien siendo humano. Sí, 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 porque siento que es una conversación que no se ha tenido mucho en los podcasts de espiritualidad y desarrollo personal y tal, o de los podcasts en general. Y sí está esta parte de... Iluminarnos para ya dejar de estar aquí. Y perseguir la espiritualidad. ¿Persiguir qué? O sea, ¿por qué tenemos que perseguir nada ya hasta acá? Ajá. Y tampoco, y reivindiquemos también la parte humana. Sí. Reivindiquemos errar. Reivindiquemos que los caminos de evolución no son lineales, güey. O sea... No, y que el fin no sea la iluminación, que creo que ayer que hablamos, esto partió de ahí, que yo le decía a Alex que yo, o sea, fuera de que mi vida es el camino espiritual, mi podcast es espiritual, o sea, todo lo que hago es en torno al camino espiritual. yo no tengo ninguna expectativa de iluminarme en esta vida, no tengo ninguna expectativa de dejar de tomar anytime soon, un coctel, un negroni cuando salgo con mis amigos a cenar, fuera de que cero, soy la persona menos pedota que conozco, o sea, no tengo intención alguna de, por lo menos por ahora, tal vez algún día, de quitarme y abstenerme de todo lo que es, entre comillas, malo, que sí, y si es, no estoy diciendo que sea bueno, no tengo intención de dejar de comer Krispy Kreme de vez en cuando que se me antoje y creo que muchos que estamos en este camino espiritual es como justo de que no, es que quitar todo eso que es malo y elegir nada más lo que me acerca más a mí, lo que nutre mi cuerpo y el azúcar es veneno y por qué te quisieras meter eso si te amas, pues porque güey, también tipo me abraza el corazón a veces y o sea, yo no tengo intención de dejar eso anytime soon y creo que de ahí partió esto que es como el, pues sí, o sea, creo que mucho en espiritualidad es como el, este ciclo de samsara de muerte y renacimiento y seguir generando karma y no, mejor es que ya me quiero liberar de todo mi karma para ya poder trascender y ya no tener que volver a encarnar y que decíamos esto de que, o sea, yo no tendría un solo problema en volver a encarnar, me la paso bomba. Eso me gustó mucho cuando lo dijiste, lo dijiste con mucha naturalidad, con muy genuina y dije, qué bonito, qué bonita manera de reivindicarlo la humanidad, ¿no? Es un privilegio estar existiendo, esto me lo dice mucho mi hermano y me gusta, me gusta mucho que me lo diga, es un privilegio estar existiendo, él lo dice de una manera mucho más científica, pero es un privilegio, entonces, también es un privilegio errar y, quizás a veces retroceder dos pasitos y luego avances tres y luego retrocedes uno y lo que sea y quién va a medir qué es dos para adelante o uno, solamente tú, solamente tú, de pronto, o sea, hagamos lo que nos toca hacer, ¿qué es lo que nos toca hacer? Estar aquí. Darle lo mejor que tienes en el momento a lo que tienes enfrente. Y por ahora, eres un ser humano, ¿sabes? Y si la siguiente vez eres un ser humano, también está bien, ¿sabes? Sí, sí. O sea, porque creo que mucha gente es como, bueno, sí, acepto que soy un ser humano, pero soy un ser humano porque todavía tengo a Carmen que tengo que corregir para ya no tener que ser humano porque este mundo está fucked up. De que, güey, sí está fucked up. Pero también, tipo, los atletas en la Villa Olímpica se están intercambiando pines de todos los países y se están haciendo virales que todos se comen un muffin de chocolate. No sé si te metiste en TikTok. No, no. Pero, bueno, si no, vayan a ver el muffin de chocolate de la Villa Olímpica y nada más por eso es de que está bien padre el ser humano, ¿sabes? O sea, nada más por ver Snoop Dog en la Dolina. O por ver a Lady Gaga como lo hizo o por Celine Dion o lo que sea, comerte un mazapán. O sea, cada quien tiene sus pequeñas dulzuras, sus pequeñas cositas que le van dando sentido a la vida. No todo tiene que ser épico. También llegarán momentos épicos de todos los tipos. Momentos épicos que van a transformar tu vida para tu y que se sentirán profundo. También te moverán. O sea, todo eso incluye la vida, es la totalidad, es el misterio del gozo. Sí. Sí, y creo que yo aunque, y a ver, o sea, lo dije aquí abiertamente, aunque no soy buena pasándola mal, no tendría un problema volviendo a encarnar porque sé que a pesar de que no sea buena ni en esta vida ni en la siguiente pasándola mal, siempre voy a tener, siempre me va a palpitar el corazón cuando vea mi planta que le está creciendo una nueva hoja y that's good enough for me para volver a ser humana. Qué lindo. ¿Sabes? Sí. Qué lindo. Y sí, y sí eres así, sí eres así. Yo vivo, cuando estamos juntos, se vive la vida así, al lado de ti. Ay, gracias. O vibrante, este, viva. Una vida viva. Sí. Yo creo que yo encuentro en ti como una serenidad muy vibrante. O sea, porque por un lado es así, va, pero por otro lado tienes una energía como sumamente cuánime. Yo creo que mi energía es más como explosiva y más explosiva y más explosiva, aunque por otro lado gente dice que le transmito mucha paz, pero a mí tú me transmites mucha paz. Yo no sé si yo te transmito mucha paz, pero tú a mí me transmites mucha paz. Yo, o sea, no sé, no lo denomino lo que pasa en nuestra alquimia. Simplemente es como una complicidad divertidísima y de rebotar nuestros trips y también cuando yo me estoy yendo muy para allá, eso siento que me pasa contigo particularmente, cuando me estoy yendo muy para un lado, me regresas a la simpleza y eso me da livianesa y eso es algo muy bueno y muy bonito. Alivianar la vida. Y ese es el surrender, o sea, el surrender es cuando permites soltar lo que está haciendo pesado y vuelves a elegir la ligereza, ¿no? Ay, pues bueno, querido, me encantaría seguir hablando contigo muchas horas en el podcast, se nos está acabando la luz porque decidimos seguir el perímetro del gozo y el gozo en la mañana no llevaba a grabar el podcast, pero lo estamos grabando ahorita, gracias por estar aquí, volverás, tenemos un tema que tú sabes que en algún momento, que será el momento, va a ser épico e increíble, pero por ahora te agradezco de todo corazón, te voy a hacer unas últimas preguntas que siempre me gusta hacerle a la gente, que son preguntas que la intención es contestarlas una palabra, una oración, lo primero que se te hagan en la mente, ¿ok? Ok. ¿Cuál es su manera favorita de nutrir tu magia? Música. ¿Cuándo estoy presente? Mi toser. ¿Cuál ha sido una de las cosas más difíciles de desaprender? El sobreidentificarme con mi voz. ¿Qué ha sido algo que volviste a aprender recientemente? Soltar. Todos los días. Todos los perros días. ¿Vivir en propósito es? Inicio de la vida. ¿Cuál es el valor más importante para ti? El amor. ¿Cuál es una comprensión que te ha dado tu magia y que crees que le pueda servir a todos? Sean generosos con su magia. No siempre tienen que monetizarla. Sean generosos. Eso se multiplica. Siempre se está multiplicando. Si la magia sale, está llegando por otros lados de muchas otras formas. Sean generosos. Yo agregaría a lo mejor encuentra expresiones que monetices, pero también encuentra expresiones que no monetices. Muy bien. Muchas gracias, querido. A ti. No sé, como siempre. Ay, te quiero mucho. Yo a ti también. Muchas gracias. Y pues bueno, espero les haya gustado esta conversación. Si tú también quieres descubrir cuál es tu magia y cuál es ese regalo que tienes dentro de ti para ser de servicio en el mundo, puedes entrar a jimenadelapesa.com para agendar tu sesión. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho esta conversación. Gracias, Alex, por estar aquí. Si te quedaste hasta el final, voy a comentar en mi última publicación de Instagram algo que a ti te genere gozo. Algo así muy simple que sea como gozo para mí es y algún momentito simple. y eso es todo. Te mando un beso, un abrazo de Cora Cora y nos escuchamos en el próximo episodio de Hijos de la Magia. Bye. Chao. 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 Chao.